hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca zt en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo hacerlo más rápido cómo hacerlo más veloz más potente que tu teléfono tenga un mejor desempeño una mejor velocidad si tu teléfono hoy en día se te traba se te congela se te pausa tiene mal rendimiento en este gran proceso vamos a aprender cómo optimizarlo hacer acelerarlo una aclaración si este método que vamos a hacer no te funcionan no te preocupes tengo más métodos pide menos en los comentarios se te van a mandar vía whatsapp bueno vamos a darle con este método que es tan práctico y tan esencial vamos a entrar aquí a ajustes compatible para todo para cualquier modelo gente entramos en ajustes parte final entramos a información del teléfono ubicamos la sección que dice versión de software sobre esa opción tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador si estará tocando aquí te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla vamos a tocar bueno regresar y le damos aquí el sistema de teléfono opciones para desarrolladores y vamos a deslizar con cuidado tamaños de buffer de logger entramos aquí esta opción y en este listado seleccionamos la máxima potencia la máxima capacidad que nos marque en este listado en este caso 8m es la máxima gente 8m que seleccionar la máxima entre más alta sea será mejor la velocidad sale aquí gente pues vamos a deslizar hacia abajo o nos bajamos para abajo y vamos a ubicar enseguida tres escalas aquí están entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada son tres y las tres hay que apagarlas perfecto nos deslizamos desactivar superposiciones de hw habilitamos esta opción listo gente hecho esto vamos a regresar completamente hacia atrás todo y vamos a esperar unos segunditos mientras el teléfono se aplican los cambios que hicimos mientras esto sucede yo te invito a suscribirte al canal listo gente después de unos segundos de espera ahora sí ahora sí ponte a darle uso a tu teléfono ponte a jugar videojuegos abrir aplicaciones dale uso general a tu teléfono y vas a ver la diferencia lo vas a sentir que es más fluido más rápido y que tu teléfono ya no se entraba como antes tu teléfono tendrá un mejor rendimiento una mejor optimización chécalo pruébalo dale un buen testeo y tú verás la diferencia una aclaración si este método no te funcionó tengo otros métodos alternativos me los puedes pedir en los comentarios pero tenemos que instalar aplicaciones bueno gente eso sería todo si te fue de utilidad el vídeo tutorial no olvides apoyar el canal suscribiéndote y para seguir trayendo más contenido para ti antes de terminar el vídeo ahora te quiero explicar cómo volverlo o regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer por x motivo para esto pues entramos aquí en ajustes entramos a información del teléfono perdón en sistema de teléfono opciones para desarrolladores y aquí vamos a revertir los cambios simplemente apagando este interruptor al hacerlo no se borra tu información yo recomiendo así dejarlo pero está a tu consideración bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar el canal puntual contable hay hay